hola hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo de noticias de american true simulator os acordáis que hace un par de días apenas subimos un vídeo aquí al canal de youtube donde preguntamos qué dlc salía antes que yo os decía que tenía pensado que iba a salir oklahoma y que en breves scs tendría que poner la versión 1 ponen tu 48 open beta para poder jugar bueno pues a ese dlc de american true simulator que en mi opinión sigue siendo y cada vez toma más fuerza va a ser el dlc de oklahoma parece ser que los balcanes se van a ir para después del mes de agosto a lo mejor para septiembre ya lo veremos eso más adelante bueno el caso es que scs ha sacado la noticia que ya está disponible la versión open beta de la 1.48 para el american true simulator y seguramente hoy esta tarde o a lo mejor el lunes de la semana que viene pero ya pronto va a estar disponible también la versión 1.48 de lero true simulator 2 vamos a ir en este vídeo primero para hablar del american true simulator todo lo que va a venir en esta versión 1.48 pero lo primero de todo es cómo podemos probar la versión open beta 1.48 bueno lo primero de todo nos vamos a venir a nuestra biblioteca de steam buscaremos el american true simulator le daremos a botón derecho y aquí en propiedades nos abre esta ventanita y vamos a venir aquí a la pestaña de betas y aquí esto lo vamos a desplegar vosotros lo tendréis seguramente aquí en ninguna que es el juego pues a lo que toca la versión 1.47 en este caso para ponerlo y jugar a la public beta sería esta opción que tenéis aquí cuando le deis seguramente se os va a iniciar una descarga no suele tardar unos cinco o diez minutos depende de vuestra conexión de internet que luego queréis volver a la versión 1.47 pues tendréis que seleccionar ninguna y otra vez se volverá a descargar esa versión 1.47 de acuerdo bien vamos ya con lo que sería la noticia en sí todo lo que va a venir en esta versión 1.48 para el american true simulator lo primero de todo recordar que esto es una beta como ya hemos repetido varias veces y que está sujeta a cambios por parte de scs tendrán que pulir algunas cositas cuánto suele durar esta beta más o menos bueno pues si lo comparamos con versiones anteriores la beta suele estar entre tres semanas cinco semanas vale suele estar ahí rodando casi el mes más o menos si todo va bien y no tienen ningún problema y no tienen que añadir nada más posiblemente a lo mejor en tres semanas estaría disponible esto que quiere decir que a lo mejor si tiene que salir el dlc pues bueno pues saldría para finales del mes de julio si no recuerdo mal bueno si no andaba mal el 4 de agosto del año pasado salió el dlc de montana así que pues la fecha yo creo que colajoma andará por ahí quizás un poquito antes o quizás más o menos a la primera semana de agosto justo antes de que ellos bueno pues tomen esas vacaciones del mes de agosto y bueno pues vamos ya con los cambios no lo primero de todo bueno pues lo que comentamos en vídeos anteriores que va a venir contenido nuevo del dlc de texas ya sabéis que va pues a unificarse texas y oklahoma esto lo vamos a ver mejor aquí en el juego donde vemos que bueno pues se han añadido esta ciudad de aquí que antes no estaba y bueno pues todo este núcleo de carreteritas que hay por aquí creo que son unas 500 millas reales que han puesto aquí bueno habría que hacer las caritas pero bueno unas 500 millas de carreterillas para pegar aquí un poquito más con el dlc de oklahoma no esto lo vamos a ver mejor con una imagen que tengo yo aquí puesta vamos a ver si lo puedo hacer para que lo veáis bien ahí estaría lo que sería el el mapa de la versión 1.48 y esto es bueno pues el cachaco que veis de la versión 1.47 veis la diferencia del mapa la versión 1.47 esa no es perdón que me he equivocado esa de acuerdo veis que apareció como un trocito más ahí arriba y una ciudad nueva de todas maneras y eso que no tenéis en cuenta aquí se ve demasiado espacio vacío yo me supongo que cuando saquen oklahoma que viene aquí vale eso sería oklahoma esto es kansas aquí viene nebraska dakota del sur dakota del norte y luego seguramente vendrían por aquí vale si van a siguiendo el orden maomen entre comillas de acuerdo seguramente que saquen alguna carretera que haga alguna unión por aquí esto os acordáis con el dlc de iberia acordaros que la parte sur de francia bueno pues pusieron carreterillas nuevas y un par de ciudades también que hacían de nexo y de unión con el dlc de francia así que bueno pues esto es otro hecho más de que oklahoma seguramente venga lo próximo evidentemente decir que ese contenido es gratuito pero para los que posean el dlc de tesa vale de acuerdo que más ciudades en la galería bueno esto yo creo que está en la américa en el euro true simulator 2 ya venía bueno pues lo que sería cuando hacemos las fotitos y todas esas que hacemos bueno pues como si fuera pues un poquito más ordenado no todas las fotos que corresponden por ejemplo al estado de arizona o al estado de colorado bueno pues los tendremos aquí ordenado por si las queremos revisar no las lo que serían las las ciudades metidas en la galería de fotografías vale que más cositas washington dlc custom city intro bueno pues esto es básicamente cuando empezáis el juego sabéis que cuando elegimos un garaje suele hacer como una cinematográfica panorámica de toda la ciudad hasta que termina bueno pues enfocada en el garaje bueno pues faltaba alguna de las ciudades del dlc de washington así que han sido añadidas en la versión 1.48 un par de rutillas más del dlc de especial transport dlc de pago también para american tour simulator donde dos rutillas nuevas que tendremos tanto en texas como en montana ya sabéis que este dlc no se puede jugar en el modo convoy es solamente exclusivo del single player y bueno pues son rutillas con unas cargas bastante voluminosas y unas rutillas muy especiales la verdad que en el american tour simulator mola un montón llevar este tipo de cargas un reward para los trailers que transportan vehículos bueno pues vehículos americanos pues cambian un poquito y actualizan para hacerle un poquito más de realismo no veis algunos tipo de escapotable ahí colar una apuesta las típicas rancheras pickup bueno pues está chulo trailers nuevos esto lo vimos también una noticia de la semana anterior la exploración por estados del mapa esto es muy sencillo chavales ya sabéis que completar el 100% del mapa pues es un infierno entonces scs se ha dado cuenta y lo que va a hacer ahora es separar los niveles de la exploración total en los estados dándonos los porcentajes de cada estado de esta manera lo que vamos a hacer es saber perfectamente bueno perfectamente entre comillas dónde nos falta ese cachito por ejemplo si un estado lo tenemos al 99,9% el de colorado pues sabemos que en colorado nos falta algo por pintar más que nada nos va a servir como un poquito de ayuda para los que queráis porque yo estoy yo no lo hago pintar y completar el 100% del mapa ayudas los porcentajes a la derecha de los valores de todas las barritas que vamos moviendo en las opciones del juego como por ejemplo los controles no vienen esos porcentajes los cuales nos van a servir un poquito bueno pues para afinar un poquito más oye tú esto cuánto lo tienes o lo tengo por la mitad más un poquito para la derecha bueno pues ahora podrás decir bueno pues lo tengo al 62% de acuerdo quizás sea una tontería pero estos detallitos son los que hacen pues un juego guapo guapo vale han cambiado lo que serían las pantallitas de cuando empezamos un perfil donde eliges el keyboard el mouse los controles si quieres con volante si quieres el cambio automático real secuencial el shifter vale han cambio lo que serían bueno pues esto para hacer un poquito más visual esto no quiere decir que vaya a salir en consola vale que ya sé que algunos estáis esperando pero de momento noticias de la consola para el euro y para american no hay y bueno cambios en el tema de los mod eso da para otro vídeo pero no lo voy a comentar de acuerdo el changelo una cosita a destacar es el tema de la bs vale parece ser que en el american trucemonitor ahora va a haber abs es decir las ruedas no van a bloquear y van a tener bueno pues como como un abs y eso bueno veremos a ver si en los frenacitos y todo eso se ve una cosa son detalles como he dicho anteriormente que hacen a un juego grande vale el tema por ejemplo lo de la suspensión que se mueva la cabina que se vean todos esos detallitos tío pues son los que hacen que un juego van sumando va sumando no todo el mundo nos damos cuenta muchas veces de esos detalles del euro o del american trucemonitor pero sí es verdad que todo eso hace una suma y da una buena nota en generar al juego no que más cositas lo del custom city intro que lo hemos comentado también el rework de los tras de los vehículos del especial transport bueno no perdón de esto de especial transporte no es todavía pero esto es los trailers de transporte los que os he dicho yo lo de la pica los coches americanos y todo eso lo de la wii que ya también lo hemos comentado y bueno pues el tema de los mod y tal nuevamente recordar que esto es una beta sujeto a cambios algún error saldrá algún un craseo para dar recordar los mods quitarlo porque muchos de los mods a lo mejor no funcionan en esta nueva versión 1.48 open meta así que chavales el siguiente vídeo seguramente sea el del euro trucemonitor 2 open meta 1.48 a ver todo lo que trae el euro que tengo yo muchas ganas de verlo para cualquier cosita como siempre tenéis el disco en la descripción podéis preguntar lo que queráis en los comentarios hacemos rutillas todos los días en el canal de tweets nos vemos en otro vídeo chao no 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 no